buenos días con esta vista espectacular aquí me presto a abordar el vuelo hacia medellín desde cartago desde nuestro aeropuerto invitándolos a que lo usen usemos todo nuestro aeropuerto y así lo lograremos impulsar para que tengamos este servicio por mucho tiempo y creciente muchas gracias por su atención los espero que nos acompañen en el uso del aeropuerto santana un abrazo